Hola, bienvenidos de nuevo a otro video de CryptoBasics. En este video, vamos a aprender cómo eliminar la aplicación de billetera Envide de su teléfono. En primer lugar, encontrar y localizar la aplicación Envide en su dispositivo. A continuación, basta con pulsar prolongadamente sobre ella. Después de eso, obtendrá cuatro opciones. Desde aquí, haga clic en Eliminar aplicación. Ahora, si desea eliminar la aplicación de la pantalla de inicio solamente, puede elegir la segunda opción, que dice Eliminar de la pantalla de inicio. O, para eliminar la aplicación, haga clic en Eliminar aplicación. A continuación, pulse de nuevo en la opción de Eliminar para eliminar la aplicación de su dispositivo. También puede eliminar la aplicación de la configuración. Busca y abre la aplicación de ajustes en tu dispositivo. A continuación, vaya a la pestaña General. Después de eso, vaya a Almacenamiento. Aquí, necesitas encontrar la aplicación VIDE. Si no la encuentra, escriba en la barra de búsqueda situada en la parte superior de la pantalla. Ahora, haz clic en la aplicación. Aquí, usted encontrará dos opciones. Haga clic en Eliminar aplicación y confirme una vez más. Después de eso, se eliminará la aplicación. Como se puede ver que, se ha eliminado de la pantalla de inicio también. ¡Gracias! ¡Gracias!